le decía, y gráveme don David, Marco Cortés, desde el PAN, el presidente nacional del PAN exige, exige al gobierno que pare de inmediato el hostigamiento, la persecución política contra opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Oigan, qué extraño que cuando les cae la voladora a estos de la oposición griten, somos perseguidos políticos. Pero cómo no han salido a decir que el Bronco, por ejemplo, es un perseguido político de Samuel García, solo porque es una duda seria, no crea que es en serio, pregunto, y no es que esté defendiendo al Bronco, ni acusando a Samuel García. Pero me parece extraño que haya de casos a casos. Bueno, pues salieron en bloque los alcaldes y alcaldesas en la Ciudad de México a respaldar a Sandra Cuevas. Obviamente, los alcaldes y alcaldesas de oposición. Buenos días, vecinas y vecinos. Decirles que desde Benito Juárez también estamos presentes porque queremos que Cuauhtémoc siga siendo gobernada precisamente por Sandra Cuevas a la que eligieron por una amplia mayoría los vecinos de la Cuauhtémoc. Y no vamos a permitir que estas carpetas integradas de manera expresa, que esta persecución política siga. Porque hoy, hoy estamos aquí con esta solidaridad absolutamente todos los alcaldes, las dirigencias precisamente de quienes nos llevaron al triunfo el 6 de junio, del PAN, del PRI, del PRD, y que vamos a seguir juntos trabajando porque queremos construir otra visión de ciudad. Y por eso desde aquí, nada más, habló del PRI, del PAN y del PRD, y por poquito y se le sale. Y agradezco al padrino Claudio X. González que nos haya dado su bendición. Entendió el que entendió. Bueno, déjeme regresar al tema que queda.